Fluente Spanish Express Podcast, episodio número 515. Aquí tenéis todo el español que no os enseña en los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluente Spanish Express Podcast. Hoy es martes 1 de octubre de 2024, mi nombre es Diego Villanueva, y todas las semanas, los martes y los viernes, os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado. Ya sabéis, sin adaptar la velocidad, ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Hoy, primer episodio de este mes de octubre, un mes que me encanta, uno de mis meses favoritos, ya os lo he contado aquí en el podcast, también en la newsletter. Y bueno, además, hoy 1 de octubre es un día que tengo especialmente marcado en rojo en mi calendario, es decir, un día muy importante porque hoy hay novedades en Fluente Spanish Express, novedades de las que os voy a hablar en este episodio. Pero antes de continuar, tengo que pedir perdón a mi perrita, Abby, que estaba aquí roncando a mi lado, cuando he empezado el podcast con esta energía, pues la he asustado un poco y está aquí un poquito agitada, así que lo siento mucho, Abby, y voy a continuar con el podcast. Como os digo, día súper importante porque hoy lanzo el segundo curso de Fluente Spanish Express. El año pasado, por estas fechas más o menos, lanzaba el curso de Español de Tranquis, un curso con un montón de expresiones coloquiales, con cultura, con costumbres, un curso que podéis conseguir en www.fluentespanishexpress.com. Pero hoy, como os digo, lo que nos ocupa es un nuevo curso, un curso diferente, un curso que es de escritura. Y bueno, os voy a contar un poquito el porqué de este curso. Bueno, antes de nada, a mí me encanta escribir y creo que es una habilidad súper interesante, súper útil porque la utilizamos a diario, yo al menos la utilizo a diario, todos los días mando una newsletter, pero también contesto un montón de emails y hago un montón de cosas que, pues para mí, la escritura es algo súper útil, algo que utilizo todos los días. Entonces, ¿qué pasa aquí a nosotros como estudiantes de idiomas, entre los que me incluyo? Pues cuando empezamos a estudiar un idioma, vamos desarrollando la comprensión auditiva, pues entender las cosas, por ejemplo, este podcast. También vamos desarrollando nuestra habilidad para hablar, pues tomamos clases, intercambiamos idioma, practicamos. Pero lo de la escritura es algo que se nos suele quedar cojo, es algo que solemos dejar de lado, es algo que no solemos desarrollar demasiado. Por eso creí que era interesante, pues, hacer este curso de escritura que he llamado Español para Tikismiquis. Y bueno, os voy a explicar un poquito por qué esto de Tikismiquis. La palabra Tikismiquis es una palabra que, cuando os pregunto cuáles son vuestras palabras favoritas, suele salir bastante a menudo. Tikismiquis es una palabra divertida, es una palabra que tiene un significado muy interesante. Y bueno, además también, no sé, suena bien. La verdad es que es una palabra que mola. Bueno, pues Tikismiquis puede ser algo negativo, pues una persona que es un poquito pejiguera, una persona que, bueno, pues, digamos, no le gustan algunas cosas, que es una persona así que le dan asco a algunas cosas. Bueno, un poquito, bueno, no sé cómo decirlo. Una persona de estas que no están contentas con nada. Sin embargo, también Tikismiquis es una persona a la que le gustan los detalles. Alguien que es muy detallista y además que es exigente, por qué no, con las pequeñas cosas, con todos esos pequeños detalles que al final muchas veces son los que marcan la diferencia. Y en la escritura, esto, en lugar de ser un defecto, lo de ser un Tikismiquis, para mí, y esto es una opinión personal, es una virtud. Es decir, tener o prestar atención a los pequeños detalles es para mí lo que marca la diferencia entre un texto normal, de estos que ni fu ni fa, a un texto bueno o un texto excelente. Entonces, estos pequeños detalles, ser una persona Tikismiquis, pues es lo que da un poquito de valor a la escritura. Y yo, todos los días, cuando estoy escribiendo la newsletter, me considero o me siento una persona Tikismiquis. Bueno, no lo soy en el resto de las cosas de mi vida, en algunas sí, pero no en todas, pero en la escritura, especialmente, sí que soy una persona súper Tikismiquis, y eso me gusta. La verdad es que me gusta, siento que es una cosa que creo que tengo que hacer cuando estoy escribiendo, ser Tikismiquis, y por eso, pues he decidido llamar a este curso español para Tikismiquis. Bien, esta es la primera cosa. La segunda cosa, el tema del curso. Os voy a contar un poquito algunas cosas, sobre todo una que me parece súper interesante, y es por la que creo realmente, bueno, hay muchas razones, pero por la que creo que especialmente merece la pena que hoy compréis este curso. Bueno, voy a contaros una cosa súper interesante. El curso es bastante largo, tiene bastantes contenidos, y a mí, como estudiante, pues me ha pasado algunas veces, no sé a vosotros, que me he comprado un curso que tenía un montón de cosas, lo cual se agradece, por supuesto, pero es abrumador. Es decir, cuando llega y, pues, te compras el curso, entras en la página, ves todos los contenidos y piensas, madre mía, a ver cuándo voy a tener yo tiempo en esta vida para poder hacer este curso, ¿no? Esto, bueno, a mí me ha pasado muchas veces, supongo que a vosotros y a vosotras también. Bueno, pues he querido hacer esto de una manera un poquito diferente. He decidido dividir el contenido del curso en ocho partes y hacer una cosa también muy diferente, y es que todos los martes a las 7 de la tarde, empezando por el día de hoy, todavía estáis a tiempo de participar, voy a hacer un directo, un directo en el que voy a estar presentándoos cada semana nuevos contenidos del curso, comentando un poquito esos contenidos y también respondiendo a vuestras preguntas. Ya solo por eso, por tener ocho sesiones en directo con un profesor, conmigo en este caso, pues creo que ya merece la pena. Más allá, independientemente de todos los contenidos que tiene el curso, que son la de Dios, pues el hecho de poder estar semana tras semana preguntando las cosas, pues ya me parece un valor añadido increíble. O sea, ya solo por eso el curso tenía que valer cinco veces más de lo que vale, que ya os digo que es un precio súper interesante. Bueno, como os digo, ¿qué pasa, Diego? Que es que los martes a las 7 me viene mal, pues tengo que ir a visitar a la suegra o tengo que, yo que sé, lo que me da ganas de cenar a los niños y no voy a poder estar en esos directos. No pasa nada. Yo grabo en los directos, vosotros podéis enviarme vuestras preguntas, es decir, yo pues iré haciendo una recopilación de preguntas y las iré respondiendo, además de todas las cosas que queréis hacer en directo. Así que, la verdad, es que no tiene desperdicio. Un curso con el precio que tiene, que son 49 euros en la versión sin correcciones, 99 euros en la versión con correcciones, que es esto de sin correcciones con correcciones. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que con la versión sin correcciones, por 49 euros, tenéis acceso a todo el contenido para siempre, o sea, nunca vais a, no hay un tiempo establecido, o sea, podéis compraros el curso hoy y hacerlo dentro de un año, si os da la gana, y tendréis acceso a los directos y a poder hacer preguntas sobre el curso, ¿vale? La versión con correcciones, ¿qué es? Pues que podéis enviarme textos hasta sumar mil palabras y yo os los corregiré personalmente y os haré recomendaciones para mejorar vuestros textos, es decir, podréis, además de tener acceso a todos los contenidos para siempre, podréis mandarme textos de lo que os dé la gana y yo os los corregiré y yo os diré, pues mira, esto está bien, tienes que mejorar esto, tienes que hacerlo otro. Bueno, la verdad es que solo por esto ya merece muy mucho la pena. Y es que estos directos, estos vídeos, los hago porque quiero acompañaros en este proceso porque es lo que es un proceso de aprendizaje, de mejora de vuestra escritura y lo que quiero es, de alguna manera, ayudaros a motivaros, a comprometeros para que, pues, algún martes estéis conectados, conectadas y podáis, pues, hacer vuestras preguntas y podáis, de alguna manera, ir teniendo como una especie de marco temporal para hacer el curso porque a veces estas cosas, bueno, compras el curso y ya lo haré dentro de un año y al final nunca te acuerdas. Bueno, pues, la idea es que un poco acompañaros en todo este proceso, ayudaros, responder vuestras preguntas, vuestras dudas y, pues, también, de alguna manera, estar en contacto con vosotros y como una práctica más, ¿no? Porque al final voy a ser yo allí hablando, contestando vuestras preguntas y vosotros también podéis participar, por supuesto, de hecho, esa es la gracia y, bueno, pues, ya solo con eso es que 49 euros o 99 euros me parece un precio tirado, o sea, me parece una ganga, tanto que os gusta esta palabra, la palabra ganga, pues, es una ganga. Así que, como os digo, un curso súper interesante, súper diferente porque la verdad es que he estado intentando buscar a ver si había algún curso de este tipo para estudiantes de español y no he encontrado absolutamente nada. La verdad es que me sorprende y he decidido, como os digo, aprovechar esto que tanto me gusta, escribir, para llevárnoslo en formato curso, un curso en formato escrito con esta singularidad de los vídeos para que podáis interactuar conmigo, para que podáis hacer vuestras preguntas, para que podáis, de alguna manera, también, pues, todas esas cosas que a lo mejor, esas dudas que quizás no se os han ocurrido, pues, otras personas las preguntan por vosotros y así también sabéis las respuestas. Así que, como os digo, español para tiquismiquis, curso de escritura, en www.fluentspanishexpress.com. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta de, Tiago, si este curso va a ser para mí, si este curso realmente lo voy a poder aprovechar, escribidme, escribidme un e-mail y yo, encantadísimo, os contesto. Estamos, son las 7 de la mañana ahora mismo, este episodio de podcast, en 12 horas exactamente, primer vídeo en directo, primera sesión en directo de este curso español para tiquismiquis, en el que vamos a empezar, que os voy a, que voy a lanzar el curso, os voy a presentar los primeros contenidos, comentar un poquito esos contenidos y a partir de ahí, ya a partir de la semana que viene, empiezo a responder todas vuestras preguntas, de todas las cosas que queráis sobre este curso de escritura español para tiquismiquis. Y dicho esto, mi perrita, pues, ya está otra vez roncando, así que, pues, creo que ya puedo terminar. Nos vemos. Lo dicho, www.fluentespanicexpress.com es una oportunidad de oro si queréis mejorar vuestra escritura. En serio, esto os va a ayudar a llevar vuestra escritura en español al siguiente nivel. Espero que tengáis muy buen día y nos vemos hoy a las 7 de la tarde en este Español para tiquismiquis curso de escritura. Que tengáis muy buen día. Adiós.